Hoy te voy a mostrar el meta definitivo para largas distancias en la nueva temporada de Warzone 2 Estoy hablando de la MTZ762, este arma está pegando demasiado Te voy a mostrar la clase para que te la equipes porque está demasiado buena incluso para ranked Aquí tenemos el cañón, el de precisión, el último Aquí tenemos el silenciador LVT7, tenemos aquí cargador de 40 balas Tenemos aquí la culata de asalto a la corta y llevamos la mira Corio 2.5 Y si quieres saber como tener 40 balas de la MTZ simplemente vas aquí en armas Te creas una clase con el kit de conversión, por ejemplo esta tiene el kit de conversión Y lo que vas a hacer es a quitar este empuñadura, a poner el último cañón, a poner la mira Corio Y a poner la culata, la tercera Y listo, ahí se te va a quedar como bugueado y te vas a quedar con el de 40 balas, con el cargador de 40 balas Así que tienes que probar ese arma, está pegando muy duro Te voy a dejar el gameplay para que veas como pega Y si te gusta y te convence, vienes y te pones la clase Así que mi gente, vamos allá Chat, entonces que hacemos, el consultorio ahorita, verdad Consultorio ahorita, Jonathan, gracias por el follow El hombre parkour, me dice, el hombre raña, perro No loco, pensé que no me iba a subir Por que eres el primer embajado Por que eres el primer embajado Huele bicho, perro, muerto Mierda, me tiraron un cojo arriba Adiós, Bea Mierda, gente, atrás hay un solo aquí atrás No hay más gente, por aquí hay más gente No, aquí abajo Este fue el que yo maté El que le dije huele b Casi se lo pego, eh No Uh, chequea como se menea Muerto El tipo está aquí Soldado enemigo acercando Estamos trabajando aquí UAB de respuesta, enemigo lanzado Eres el objetivo de recompensa para un pelotón enemigo Adiós Adiós Tengo uno aquí abajo Muerto Gracias por el rey, papá Vamos, che, thank you Tres horas Yo voy a intentar no me matar, che A ti no puedes, porque soy muy picante, pa Yo voy a intentar no me matar, che, a ti no puedes, porque soy muy picante, pa Gente por aquí, loco Mucha gente, mucha gente Quedamos entre los 10 mejores Tenemos 10 pelotones activos en el campo Tres horas Tres horas Tres horas Produre Tres mangas Te exorgas Tres horas ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo Mácaras Legendarias, tengo kit ¡No! ¡No, perro! ¡Pero por donde él me subió, chat! ¡Wow, loco! Esto pasó tan de pinga, loco No, exacto, yo no sabía que por ahí se subía, eh ¡Wow, loco! Yo no sabía que por ahí se subía, loco Ey, ey, si tu bichis me lo mueve No le voy a decirle no Paso morado y fumando veneno Minos con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross Si tu bichis me lo mueve No le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno